Hola, ¿cómo están? Les saluda de nuevo mi Zule Muñoz. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en su espacio. Te invito un café. Despierta y comienza Marte. Ve por tu tacita de café. Si no escuchaste nuestra historia que te conté hace rato en el programa de En Vivo a las 2.30, esto es para ti. Déjenme le doy un traguito para poderle ir a dejar. Y quiero que tú también deleites tu cafecito para que puedas escuchar nuestra historia. Quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido como un cero a la izquierda? Que no te valoran, que no te ponen atención, que tienes algo bien importante que quieres platicar y llegas entusiasmado y simplemente te ignoran, no te dan la atención suficiente. O a lo mejor con tu jefe tienes un proyecto, una idea, algo que le quieres contar y como que no le dan ese valor a tu idea o a tu proyecto. Con tu familia, con tu novio, con tu esposa. Quieres contarle cómo te fue en el trabajo, en tu día, en tu escuela. Y simplemente te sientes ignorado, rechazado, como si no valieras nada. O te han dicho tantas veces que no eres importante. Te lo han repetido o te lo han hecho saber con acciones que ya hasta te lo crees. Llega un momento en el que tú mismo ya crees que en verdad no vales nada. O sea, te metes ese chip en la cabeza y te ves en tu espejo y no te reconoces. Te ves y te ves triste. Hasta lágrimas pueden salir de tus ojos porque realmente traes ese sentimiento. Ese sentimiento donde ni tú mismo sabes cómo valorarte. O a veces también puede pasar al revés. En donde tú sabes lo que eres, lo que tienes, pero no sabes cómo demostrarlo. No puedes porque los demás no creen en ti. A veces tú sí crees en ti, pero no sabes cómo hacer para que los demás lo hagan. Al menos a mí me pasó que por mucho tiempo dejé de valorarme. Por mucho tiempo, sin darme yo cuenta, yo ya no creía en mí. Una vez alguien me dijo que yo era emprendedora, exitosa, inteligente, guapa y talentosa. Me dijo estas cinco cosas y yo no las podía ver en mí. Yo no las podía creer. Me costó mucho trabajo creer en esto. Aceptarme, darme cuenta de lo valiosa que yo era. ¿Ves este anillo que traigo aquí? De hecho, traigo dos anillos. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees tú que tiene más valor? Mira, son dos anillos. ¿Cuál crees tú que tiene más valor? ¿Para mí o para ti? ¿Cuál crees que signifique más? La historia que yo te voy a compartir se llama El Anillo. Y nos va a ayudar a reflexionar y a darnos cuenta por qué es importante darnos nuestro valor. Porque vamos por la vida sin valorarnos a nosotros mismos. Y cómo queremos que los demás nos valoren, si ni nosotros podemos valorarnos. Entonces, ve por tu tacita de café. Tengo que contarte esta historia. ¿Ya estás cómodo? Siéntate ahí en tu lugar, en tu sillón, en tu sofá, en tu cama, donde sea que tú estés. En tu Porsche, en tu sala. Ve por tu cafecito así calientito. Abre tus oídos, cierra tus ojos, abre tu corazón y escucha con atención. El anillo. Esto es algo que alguna vez sucedió. Vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no hago nada bien, que soy torpe. Nadie me quiere. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro le dijo. Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizá después. Y haciendo una pausa, agregó. Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y tal vez después pueda ayudarte. Eh, encantado maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Bien, asintió el maestro. Y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían. ¡Ja, ja, ja! Otros le daban la vuelta. Hasta que un viejito se acercó y tuvo la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. Después de ofrecer su joya a casi todos los que se cruzaban en su camino y abatido por el fracaso, montó su caballo y regresó. Entró a la habitación donde estaba el maestro y le dijo, Maestro, lo siento, pero no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. ¿Qué importante es lo que dijiste, joven amigo? Contestó sonriente el maestro. Debemos primero saber el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar ese caballo y vete con el joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. No importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. Llegó a la joyería el joven y el joyero examinó el anillo a la luz del candil. Lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo, Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Yo sé que con el tiempo podríamos obtener más, quizás 70 monedas, pero pues no sé, si la venta es urgente, dile que en este momento le puedo ofrecer 58 monedas de oro. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Llega y le dice al maestro, siéntate, tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en su mano izquierda. Y por supuesto que no lo vendió. Ahora, como escuchamos en esta historia, la gente en el mercado no conocía el verdadero valor del anillo. No quería ni siquiera dar una moneda de oro por él. Que querían dar a lo mejor, pues muchísimo menos. El joven decía, tal vez lo pueda vender a una o dos monedas de plata, pero ni siquiera una moneda de oro puedo. Porque esa gente del mercado no conocía ese verdadero valor. El joyero que era un experto sabía que ese anillo era muy valioso y podía ofrecer 58 monedas. Y así estamos nosotros. No sabemos a veces nuestro propio valor, no conocemos nuestro propio valor y queremos que nos valoren los demás. ¿Cómo lo van a hacer si ni nosotros mismos conocemos ese valor? Si ni nosotros mismos nos creemos lo mucho que valemos. A mí me sucedió, batallé mucho para valorarme. Yo decía, pues es que sí me quiero, pues es que sí me amo, sí, sí me valoro. Pero no me valoraba lo suficiente porque no creía en mí. Mi espejo estaba empañado de los fracasos, de los intentos, de las críticas, de las cosas que yo misma me autojuzgaba. Yo misma también era muy dura conmigo y no me valoraba. ¿Cómo pretendía yo que me valoraran los demás si ni yo misma lo podía hacer conmigo? Hay una frase muy bonita de Oscar Wilde que dice, enamorarse de uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Imagínate, qué bonito es enamorarse de ti mismo, enamorarse de ti. Todo esto es un proceso que lleva su tiempo. Al inicio, no te la crees y es muy difícil darte el valor así como así no es algo mágico. Necesitas de unas muletas. Yo te explicaba que necesitas tus muletas. ¿Quiénes van a ser esas muletas? Es como cuando eres un bebé y aprendes a caminar. Necesitas que alguien te lleve la manita y te esté enseñando a caminar. O cuando tienes un accidente y no puedes caminar o te fracturas el pie y andas con muletas. Así es este proceso del valor propio, del amor propio. Esas muletas van a ser esas personas que te quieren ayudar a salir adelante. Tu psicólogo, tu psiquiatra, Dios, miembros de tu iglesia, amigos, familiares, tu mejor amigo. Van a ser ciertas personas que tú vas a tener que ser muy inteligente y saber seleccionar quiénes van a ser tus muletas. Porque ellos te van a decir lo mucho que tú vales y lo importante que eres. Pero el que tiene la decisión de creerlo eres tú. Así como puedes creerte las cosas negativas, mejor empieza a creerte las cosas positivas. En mi caso, yo creía lo negativo. Yo agarraba las críticas, las cosas con las que me juzgaban, las cosas pesadas que no me hacían bien. Y yo agarraba las cosas negativas. Difícilmente podía hacerle caso a lo bueno. Pero este es un proceso que poco a poco te va a ir ayudando. Yo te quiero dejar de tarea que por favor les pidas a ciertas personas que tú elijas que te escriban en un papelito qué cosas buenas ven ellos en ti, qué cualidades o virtudes ven en ti. Y ellos te van a escribir a lo mejor que ven en ti que eres responsable, que ven en ti liderazgo, que ven en ti carisma, que ven en ti que eres directo, honesto, que ven en ti amor. No sé, te van a escribir muchas cosas. Te vas a sorprender porque tú mismo vas a decir, no manches. O sea, yo no sabía que yo era esto o yo no sabía que ellos veían eso en mí. Y vas a sentir muy bonito y es una forma positiva de alimentar tu corazón. Pero lo que también más te va a sorprender es la coincidencia que va a haber en esos papelitos porque tú se los vas a pedir a varias personas. Y de ahí vas a darte cuenta cómo varias palabras van a ser iguales. A lo mejor el compromiso, el carisma, el amor, que eres emprendedor, que eres inteligente, que eres sensible, que eres honesto, que eres guapo. No sé, va a haber cosas que van a ser coincidencias. Y eso quiere decir, porque tú eres eso. Y no solamente tu primo lo ve, o tu mamá, o tu amigo, o tu novia. Nos vamos a enfocar en las cosas buenas y vas a trabajar sobre eso. El que va a comprar las cosas negativas o positivas, eres tú. Tú sabes qué valor le das a eso. El que va a decidir comprar ese anillo tan valioso, eres tú. Tú eres como esta joya. Una joya, un diamante, caminando por la vida. Mira, simplemente ya somos hijos de Dios y desde ahí tenemos un valor precioso, un valor único. Y también te quiero pedir que uses un objeto que te represente y te recuerde ese compromiso que tú tienes contigo mismo. Por ejemplo, este anillo yo me lo compré ahora en diciembre. Me han dicho que parece anillo de compromiso, que sí es de compromiso. Y ¿saben qué? De hecho, no es un anillo de compromiso de los que se dan en los novios o así. Pero de hecho es un anillo de compromiso. Porque este anillo para mí representa el compromiso que yo tengo conmigo misma. Al final de mi proceso de estar trabajando todo el 2020 en mis terapias, yo quise tener este anillo, que lo vi y me gustó mucho con su piedrita, para recordar ese compromiso que yo tengo conmigo misma de ese amor propio, de ese valor propio que yo necesito darme. Y me gusta cuando me siento de pronto a lo mejor triste o se me olvida lo que valgo o lo valiosa que soy, me recuerdo, me veo la mano y recuerdo este anillo y el compromiso que yo tengo conmigo misma. Quiero compartir unas frases contigo que tengo por aquí que dice, déjame te las comparto porque me gustaron muchísimo estas frases que ayudan a nuestro tema del día de hoy. Dice, si no ves tu propio valor, elegirás a personas que tampoco lo ven. Esto quiere decir que nosotros mismos tenemos que ver nuestro propio valor para que los demás puedan ver lo mucho que valemos. ¿Por qué pasa que escogemos, luego andamos escogiendo personas que no nos tratan bien, que no nos valoran, que no nos ayudan a crecer? Porque a lo mejor seguimos todavía emitiendo esa energía, acuérdate que te decía que somos energía y la vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, ¡ojo! Y ten cuidado en lo que estás emitiendo, ¿qué es lo que estás emitiendo para tú recibir eso? Entonces, esta frase está muy padre. Si no ves tu propio valor, elegirás a personas que tampoco lo ven. Ámate tanto que cuando alguien te trate mal, te des cuenta enseguida. Y esto yo ya lo estoy aprendiendo. Porque cuando alguien me trata mal o no me gusta o no me siento valorada o no me siento cómoda, ya se me para la antenita. Ya no me pongo como antes a lo mejor que lo permitía y que no tenía límites. Y es bien importante tener límites. Los límites son para protegerte. Tú tienes que proteger tu área, tu terreno. Para eso son los límites. Para protegerte tú mismo y para que te valores tú mismo. Y bueno, tengo otras dos frases. Una dice, tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. Esta también me encantó y me ayudó mucho a mí en mi proceso. Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. Tú eres increíble. Tú eres excepcional. Tú eres un ser único, maravilloso, irrepetible, hermoso. Y solamente tú puedes valorarte. Y solamente tú puedes darte cuenta de lo mucho que vales y hacer que los demás te valoren. Cuando sabes tu valor, nadie puede hacerte sentir menos. Una vez que ya hemos trabajado en nuestro amor propio y en nuestro valor, cuando tú ya sabes tu valor, nadie puede hacerte sentir menos. Porque tú ya sabes lo mucho que vales. Tú ya sabes todas las cosas que puedes lograr. Tú ya sabes todos los sueños que tú traes en tu mente y en tu corazón. Y bueno, pues esta historia de el anillo me gusta muchísimo porque quiero que te ayude a valorarte, a reflexionar quién eres tú verdaderamente. Recuerda lo que te platicaba en otros videos. Mírate en tu espejo, pero en tu espejo. Y si está empañado, límpialo, desempáñalo. No permitas que ese espejo esté opaco. No permitas que la gente, con sus críticas, con sus burlas, con su manera de juzgar, de hacerte sentir menos, te pisoteen. Búscate en ese espejo. Mira, encuéntrate a través de tu mirada. Encuéntrate a través de tus ojos. Y encuentra y descubre ese brillo que hay en ti. Y yo batallé, pero ahora estoy aquí fuerte, triunfante, exitosa, confiada y con valor. Porque sé lo mucho que valgo. Y sé lo mucho que valgo. Y estoy aquí en otra etapa de mi vida. Valorándome, conociendo cosas nuevas, descubriendo cosas nuevas de mí. Haciendo esto por ti y por mí. Porque sé que al igual que tú, así como yo pasé malos momentos, sé que tú también quizá lo estás pasando. Sé que quizá te sientes solo, abandonado, un cero a la izquierda, ignorado, rechazado. Que tus ideas no tienen valor o no le dan la confianza o los créditos que se merecen. Pero el primero que tiene que confiar y valorarse eres tú mismo. Tú mismo valórate, tú mismo confía en ti y vas a ver cómo los demás empiezan a valorarte. Hasta que lleguemos al punto en el que dice, cuando conoces tú tu propio valor, no permitirás que nadie te haga sentir menos. Porque solo tú sabes lo mucho que vales. Vamos a seguir haciendo más historias para ustedes. Muy padres. De hecho, ya tenemos el programa de aquí a diciembre del 2021. Y está bien genial porque quiero ayudarte a sacar la mejor versión de ti. A sacar tu mejor brillo. A que crezcas, a que emprendas el vuelo. A que vueles alto como las águilas. A que te veas en el espejo correcto. A que te identifiques. Quiero que nos sigas en redes sociales. Para que estés al pendiente de todas las cosas que vamos a subir. Búscanos en YouTube y en Facebook como Te Invito Un Café. Y búscanos en Instagram y en TikTok como Te Invito Un Café guión bajo Zule con Z. Y únete a nuestro grupo de Facebook. Te Invito Un Café Amigos. Amigos con arroba. Próximamente vamos a estar también en Spotify subiendo nuestras historias. Para llegar a más corazones. Les mando saludos a todas las personas que nos están viendo. A mi amiga Regina de Brasil. A Polonia, mi amiga Agnieszka. A Italia, nuestros amigos que tenemos en Italia. Colima, Perú, Argentina. Que nos han escrito de estos países. Y pues queremos llegar a todo el mundo. No hay fronteras. Cuando uno hace esto de corazón y con amor. No hay fronteras ni distancias. Y sobre todo ahorita en esta pandemia. Que a lo mejor nos podamos sentir por ahí algo solos. O deprimidos por no lograr las cosas. Deprimidos por el encierro. O porque bajaron las cosas en la economía, en el trabajo. No te rindas. Valórate. Busca tu valor. Que eres una joya. Que eres un diamante. Y escucha canciones positivas. No alimentes tu corazón y tu alma escuchando canciones tristes. Que te ponen más triste. Hasta parece que te gusta vivir en el modo víctima. Hasta parece que te gusta estar ahí de triste. Llorando. Y tú mismo autosugestionarte. No. Cámbiale de estación. Pon canciones prendidas. Yo empecé a escuchar una canción. De hecho era versión cristiana. Es la de Tusa. Pero en versión cristiana. Que me encantaba porque decía. Pero dale a Dios tu corazón. Y verás como Él transformará tus lágrimas en perlas del mar. Y decía que Él te hará una transfusión de amor por el dolor que traes. Y que ahora qué dirá la gente. Que hizo. Que ahora anda bien vestida. Que anda bien alegre. Es el amor propio y el valor propio. Y es cuando los demás lo empiezan a notar. Cuando tú empiezas a limpiar esa joya. Ese anillo que eres tú. Brilla por sí solo. ¿Sí o no? Cuando tú le das mantenimiento a una joya y lo limpias. Lo pules. El diamante brilla por sí solo. Eso mismo pasa contigo. Púlete a ti mismo. Que ese brillo resplandezca entre los demás. Me despido de ustedes con mucho amor y cariño. Los quiero muchísimo. Hago este espacio para ti y para mí. Desde el fondo de mi corazón. Con todo mi amor. Síguenos en redes sociales. Y pues que tengas un excelente fin de semana. A dar lo mejor este fin de semana. A planear para la siguiente semana que tenemos una vida hermosa. Los quiero muchísimo. Se despide de ustedes mi Zule Muñoz. Arrivederci. Chivediamo.